Vuelvo a caer al mismo cuento después de hacer varios intentos Para olvidarme de su cuerpo que ya no duela más mi pecho Como una droga son tus besos van recorriendo por mi cuerpo Quise olvidarte aquí bebiendo y así arrancarme tu veneno Y es que me matas y me duele dentro del alma aquí me iré Pa' que no duelan tus recuerdos voy a arrancar y echar los dedos Y es que me matas y me duele dentro del alma aquí me iré Pa' que no duela más mi pecho voy a arrancarme tu veneno lejos de ti Como una droga son tus besos van recorriendo por mi cuerpo Quise olvidarte aquí bebiendo y así arrancarme tu veneno Y es que me matas y me duele dentro del alma aquí me iré Pa' que no duelan tus recuerdos voy a arrancar y echar los dedos Y es que me matas y me duele dentro del alma aquí me iré Pa' que no duela más mi pecho voy a arrancarme tu veneno lejos de ti Y es que me matas y me duele dentro del alma aquí me iré Y es que me matas y me duele dentro del alma aquí me iré Pa' que no duela más mi pecho voy a arrancarme tu veneno lejos de ti Y es que me matas y me duele dentro del alma aquí me iré